En el marco de la Alianza para el Financiamiento en la Amazonía y como miembro fundador de la Red Financiera de la Amazonía, lanzada conjuntamente con el BitInvest y la Cooperación Financiera Internacional IFC, Caja Huancayo, a través del programa Puente Cuna, Aguasca, Tejiendo Puentes, impulsa el financiamiento sostenible para pymes en la Amazonía peruana. La institución financiera, comprometida con la sostenibilidad y como miembro fundador de los 24 signatarios de la Red Financiera de la Amazonía, con el fin de generar un impacto sostenible en toda la región amazónica, incrementar los flujos de inversión, promover la inclusión financiera y generar sinergias con el sector público, tiene la firme determinación de promover el desarrollo económico de la región amazónica, reducir la pobreza y la desigualdad, apoyando proyectos que puedan ampliar el acceso a la financiación, siendo el objetivo clave crear oportunidades de empleo con financiamiento sostenible para micro, pequeñas y medianas empresas en la región amazónica. Ello en atención a la responsabilidad asumida en la COP28 del 2023 BitInvest e IFC. Este es un proyecto integral dentro del programa que ya maneja acá Juan Cayo, que es Tejiendo Puentes. El DAT de Marañón para nosotros es el proyecto piloto, que luego lo calaremos a la Amazonía, dentro de los lineamientos asumidos y de posibilidad asumida, con los 28 países signatarios de la Red Financiera de la Amazonía, para velar por la sostenibilidad de la Amazonía precisamente y mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables. Caja Juan Cayo, como muestra material, ha conformado un equipo estratégico de exploración en la zona del DATEN del Marañón, Loreto, Perú, con la finalidad de identificar oportunidades de financiamiento sostenible in situ, para promover potenciales proyectos y destinos preliminarmente identificados, así como cooperar con diferentes instituciones públicas y privadas, en los rudos de ecoturismo, mejoras en la calidad de agua y saneamiento, sistemas agroforestales sostenibles, fomento de emprendimiento de mujeres, género y diversidad, financiamiento para el desarrollo de cocinas mejoradas y financiamiento de energías renovables. Por primera vez se está viendo que acá en la provincia, está viniendo la Caja Juan Cayo, con las ganas de querer apoyar al hombre del campo, y nosotros vamos a ser partícipe de ellos, para ver de qué manera nos financia para seguir creciendo en lo que es el cultivo de arroz, y en otros cultivos que son de la zona. Como agricultor, me gustaría que la Caja Juan Cayo esté acá, perenne, en la provincia, y apoyando, apoyando mucho al hombre del campo con los préstamos, de que mucha falta nos va a hacer a nosotros para poder seguir impulsando el cultivo. Si hay voluntad, que he trabajado con los indígenas, mucho más falta vender nuestros productos, a veces descalzos, a veces no compran todo, ¿no? Entonces, si hay facilidad, podemos desarrollar lo que queremos hacer, educar a nuestros hijos, es más importante eso. Para mí, muy agradezco por ustedes, han venido tan lejos, y de mi parte, yo te digo un bien franco, sí, podemos tener, trabajar, porque si no, ¿cómo va a ser desarrollado? Trabajando, vendiendo nuestro producto, vendiendo otra cosa más, no solamente que es agregado, sino, vendiendo gallinas, que tenemos las aves, vendiendo ese producto, podemos tener platita para trabajar juntos con ustedes. En ese sentido, Caja Juan Cayo desarrolla diversas actividades en las comunidades nativas de Barranca, distrito del Daten del Marañón, en Loreto, con la finalidad de promover una inclusión financiera sostenible, incentivar la cultura del ahorro y ampliar los conocimientos referentes al sistema microfinanciero, para contribuir en el cierre de brechas sociales en educación y reducción de las desigualdades. En ese contexto, Caja Juan Cayo se proyecta como un catalizador esencial de inclusión financiera amazónica para el crecimiento económico local en la Amazonía.